buenos días pilaristas del mundo pues debutamos en la que más altares tiene vamos a buscar a la virgen del pilar hoy estamos en dar oca a 90 kilómetros de zaragoza dirección valencia ha salido una mañana bastante lluviosa pero eso no va a impedir que podamos acceder a la basílica de santa maría de los sagrados corporales y conversemos con el archivero y con el parco don federico que nos van a contar nos van a llevar hasta la imagen de la virgen del pilar que se encuentra aquí en dar oca espero que esta serie tenga continuidad y que os guste ahora y y y Bien, Pilaristas, ya estamos dentro de la Basílica. Gracias a don Federico por las facilidades que nos está dando para poder realizar este documental, que va a tener el siguiente recorrido. Estamos en Daroca. La esencia de Daroca son los sagrados corporales. Primera toma. Vamos a hacer un recorrido por la Basílica, en el que ojalá sea capaz de trasladaros la magnificencia que tiene este lugar. Haremos un recorrido hasta el altar, que sencillamente os va a dejar embelesados, y acabaremos con la imagen de la Santísima Virgen del Pilar, en donde mantendremos un par de encuentros que nos darán algunos datos que seguro que os gustan. Gracias por ver el video. 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 ¿Para qué? Gracias por ver el video. ¿Para qué? 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 Yo? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No? 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 No tenemos ningún documento. ¿Para qué? ¿Para qué? Don Federico. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué?